¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! Ese es el gigante de los sonidos de pecho. ¡Pero qué sabores! Para toda la familia, el senador. Para Juanita y Mamo. ¡Para Carta! ¡Para Carta! ¡Sobres! ¡Gracias! ¡Naños! ¡Vamos a ver esa papisita de rote ! ¡Suscríbete al canal! 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 Paso por la voz del 54 La banda que viene desde Sraguaca Esta noche ha comenzado En el sentido proper La banda que viene desde Sraguaca 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!